hola aquí es amigo estriado teniéndoles un nuevo vídeo está desviando el contenido descargable del paquete deluxe para future town este contenido este paquete descargable de contenido que es base de la expansión a proyectiva future town deluxe ya está disponible el día de hoy 14 con un precio de 900 yenes no sé qué día vaya a salir para las demás regiones en las que salió future town por ejemplo américa europa y demás países pero pues mientras vamos a ver qué tiene esto obviamente las dos canciones ghost rule y sandplanet observemos un poco cómo está el modelo de ghost rule también está aquí al lado 750 dbps eso es nada para alguien que ha jugado esto mucho tiempo es nada y también tenemos el de celebration al lado no sé si alcancen a apreciar cómo se ve arriba lo de los listones que es como un como algo en cristales rotos o algo por el estilo eso se ve genial ese detalle pero bueno sin más que vámonos hacia él la canción nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Qué buena canción! Ahora hay que ver cómo va a estar esto en extremo Que está solo en Heart aquí Ahora vamos a la siguiente canción De esta expansión deluxe Que está hacia abajo A ver New, aquí está Sand Planet Como esta es una de esas canciones Que es un video en vez de un PV en 3D No cuenta con un módulo propio Para ella Así que vamos directo hacia la canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui Estrellado y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!